Si ese hombre estuvo en el plan desde el principio, ¿quién se escondería también? El actor principal. Durante todo ese tiempo que estuve en prisión, pensé que ellos lo habían planeado y que después olvidaron de mí. Al parecer no fue así. Hoy a las 5 de la tarde. Tengo conmigo la billetera de Cerdar. Hay una fotografía vieja con algo escrito. Ya sé quién es Cerdar. ¿Y quién es? El padre de la mujer que Homer se enamoró. Es él. Hoy a las 5 de la tarde por ATV. El padre de la mujer que Homer se enamoró.